Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todas esas personas nuevas que se están suscribiendo a esta familia, besos a todos, bienvenidísimos siempre, aquí hay mucho amor, siempre hay mucho respeto y bueno, mucha diversión como siempre. Amores, bueno, antes de empezar el video, nuestra love lover de la semana es Wendy Ariza, Wendy gracias por darme tanto amor, gracias por tu comentario, Wendy te quiero mucho, 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 mucho. Bueno chicos, este video lo hemos visto rondando por las redes sociales y me pareció bastante interesante y es, vamos a ir a pedir lo mismo que pidió la persona del frente. Algunas partes no tienen ese drive-thru que es como donde uno va en el carro y puede ir a pedir la comida, entonces nos vamos a bajar y vamos a pedir exactamente lo que pidió esa persona. Ojalá no nos miren raro, ojalá no sea algo incómodo para las personas y bueno, como obviamente ustedes saben que yo no voy a poder tragarme todo eso sola, vamos a tener dos invitadas muy especiales y es primero, Steffi, que amo con todo mi corazón, ustedes ya lo han visto en varios videos míos, Steffi me va a acompañar de primeras y después vamos a tener a otra invitada muy especial que les voy a ir contando en el camino. La verdad las quise invitar porque no, no voy a ser capaz de comerme todo eso y no aguanta tampoco desperdiciar la comida. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy pidiendo lo mismo, ¿qué? Hoy pidiendo lo mismo que la persona del frente. Bueno bellezas, ya nos montamos al carro y bueno, les presento a mi querida Steffi, por aquí atrás tenemos a Dani, porque oigan, no voy a ser la única que va a tragar el día de hoy, además que tal que tengamos unos pedidos enormes y yo comiéndome todo, no, no. La primera parada para desayuno, vamos a ver un sitio que me encanta, la pastelería es espectacular, espectacular. Y ese sitio es nada más y nada menos que Tostado. A Tostado le ha ido muy bien, a mí me encanta Tostado, entonces bueno, ya estamos manejando para allá y vamos a ver qué piden las personas en Tostado. Bueno, tenemos una señora que está aquí y lo vamos a pedir. Hola, ¿cómo estás? Yo quisiera exactamente lo mismo que ya pidió. ¿Eso era con los páginas aquí? Ajá, todo igualito. Lo que ella pidió, igualito. ¿Los camuchinos y mi casa ya pasó? Exacto, perfecto. Bueno, dos capuchinos. Dos capuchinos. Dos capuchinos. Unos deliciosos bocadillos. Los míos están. Pasabocas de bocadillos jamás los había probado. Acá. Y los un mini croissant. La señora estuvo decente. Sí, el mini croissant te toca a ti. No, sí, no pasa nada, pero estuvo decente. Vamos a probar los bocadillos. Y el desayuno estuvo bien, ¿no? Perfecto. La señora pidió el café con leche deslactosada y ahí fue como... porque, oigan, cuando yo tomo leche normal, me voy al ba... perdón, o sea, me hibermo. Se me hincha el estómago, todo mal. Gracias. Gracias a la señora que pidió. Leche deslactosada. Leche deslactosada. Leche deslactosada. Y el pan es como integral también. Muchas gracias, señora, porque estás viéndote bien como por la línea. Y está chiquito. Un saludo, para ver. Un saludo que más ella me encantó. Leche deslactosada. ¡Vamos Lala! ¡Vamos Lala! ¡Vuelve a un anécdolo! ¡Vamos Lala! ¡Lo hicimos! Bueno, me falta el café a mí. A mí también. Pero está delicioso y no está tan grave. ¡Está muy rico! Esperamos que una horita para el otro pedido. No, o sea, uno no puede ir de una al otro. No, vamos a esperar. No va a morir. Media hora. No, mentira. Una hora. Esto no se debería llamar el reto de lo que pide la persona del frente sino comer hasta morir. Como engordar 100 kilos en un día. ¿No? Sí, total. Pero bueno. Me rehuso a ir a McDonald's. No quiero ir a McDonald's. Toca, toca. Es un más. Una hora después. Llegamos a McDonald's. Grába, grába el McDonald's. Grábatala. Laura, yo tengo mucha angustia porque esa camioneta que acaba de entrar, hay un montón de gente en esa camioneta. Es el big day. O sea, mira. El día del marrano. Es nuestro día. Laura, por lo menos hay cuatro personas en esa camioneta. Tú fuiste la que dijiste que te animabas a hacer el video. Entonces, ¿no te puedes quejar? Yo creo que me iba a imaginar que hasta ahora un día entras y me ha dado una camioneta con cuatro personas justo enfrente. Una de las cosas que más me gusta de McDonald's son sus helados. Por lo menos que te pidan un helado, ¿no? Porque las hamburguesas y eso son un poco... Sí, no, no. No está dentro de mis favoritos, pero esperemos que al menos no pidan para toda la familia. O sea, mi preocupación principal es esa. Uy, pucha, ¿será? Lleva dos horas para ir. Bueno, vamos a ver qué pasa. Dos horas después. ¡Buenas! Señorita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida a McDonald's Park, señorita. ¡Ay, muchas gracias! Señorita, ¿su orden cuál es? Corazón, quiero exactamente lo mismo que pidió el carro de adelante, por favor. ¿Igualito? Igualito. Te lo voy a arrepentir. Son dos combos Big Mac agrandados con Coca-Cola cero y con tocineta. Es un combo Max Pollo con Coca-Cola cero mediano. Es una carita feliz de hamburguesa con Coca-Cola cero también. Y son dos manteadas. Una solo de chocolate y otra de vainilla. Ok. ¿Completa la orden o algo más? No, no, no. Así está perfecto. Señorita, siguiente ventanilla le vamos a digitar cuánto cuesta la orden. Dale, gracias. Te tengo una feliz tarde. Buen provecho. Dios mío, yo me lo estaba... Yo sabía que algo así iba a pasar. Ese señor estaba como feliz, ¿no? Yo me pido lo de pocho. ¡Oh, Dios mío! Hola. 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 ¿Cómo estás? Estoy alistando la panza. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Qué pena, pero... Tú fuiste la de la idea. No, no. ¡Tú fuiste la de la idea! Por eso me pido el apoyo, ¿eh? Sí. Hemos llegado a la ventanilla de recibir nuestro increíble pedido. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a McDonald's Parque. Gracias. Tenemos... Dos Coca-Cola cero, las grandes. Tenemos Coca-Cola cero mediana. Y... Y tenemos la Coca-Cola en la Capita Feliz. Ok. Muchas gaseosas. Muy nutritivas todas las cosas. Al menos dos. Dos Big Mac agrandadas con tocineta. Cuidado. Tienes... Tienes... Ok, gente. Dale, dale. ¿Quién se está preparando como para dar un pedido grande? Tenemos... Vamos... ¿El producto? De McPollo. Este McPollo. Este McPollo. Tenemos la carita feliz de hamburguesa. Gracias. Y el producto de dos manteadas. Un momento por favor. ¿Malteadas? Sí, porque hay manteadas. No puede tomar. Ay, lo puede. Tragaldados.com Y esto es demasiado ¿Cuántas son? No sé, pero ya me dieron ganas de papitas Dos matidades, una de vainilla Y una de chocolate Sí Y de la vainilla Amigos, esto es una monstruosidad De comida Mira, tenemos vainilla y chocolate Y de la escuela de la Kaita Felicia Que tenga una feliz tarde Gracias Yo entre semana jamás como así O sea, de pronto El fin de semana uno se come Homburguesa la vaina Pero es que, marica que esto que Uff I don't like McDonald's Well, you're gonna like it for today Mmm Es verdad, sí me gusta Ella está rica Me rehuso a ir a McDonald's Bebé No quiero ir a McDonald's Toca, toca Eso más No quiero ir a McDonald's Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbete. Gracias. 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 Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo video. La próxima semana. Seis y media de la tarde. Jueves. Los amos. Los amos. Los amos. Los amos. Los amos. Los amos.